Música Estamos de vuelta con más de la emisión estelar de Somos Noticias. Gracias por permanecer en sintonía. Avanzamos con más información. El diputado ante el Consejo Legislativo, Orlando Miranda, manifestó que para mejorar el servicio de agua en la entidad necesitarán una inversión de aproximadamente 170 millones de bolívares, dinero que debe disponer el Ejecutivo Regional del Presupuesto 2016. Manifestó que actualmente la hidrológica del Estado no cuenta con los recursos necesarios para la mejora de los servicios en cuanto a reparaciones y ampliaciones en la entidad. La hidrológica en este momento no cuenta con recursos suficientes para hacer el abordaje de lo que tiene que ver adquisición de válvulas, de ventosas, reparaciones de tuberías, ampliaciones, por lo que vamos a tener que reunirnos con el señor Gobernador del Estado de manera de ver en el presupuesto 2016 cuánto ha orientado a la construcción, al mantenimiento y al recondicionamiento de las redes de acueductos con el objeto entonces de ver cuál es la diferencia económica para entonces tener una reunión con el Ministerio de Ecosocialismo y Agua y poder nosotros contribuir entre todos a ir resolviendo gran parte de las filtraciones que hoy por hoy se vienen presentando no solamente en la ciudad de Barquisimeto y Palavecino, sino en todo el Estado de Olar. Estamos hablando de inversiones importantes, ¿no? Hay inversiones que sobrepasan los 1.700 millones de bolívares fuertes. Pero también es algo importante que debemos informar. La empresa Enmoca, que es la empresa responsable de las obras hidráulicas en el Estado de Olar, perteneciente al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, está manifestando que cuenta en este momento con tres kilómetros de tuberías de 72 pulgadas que están a la disposición previo acuerdo con la hidrológica y el Estado de Olar y andan buscando conjuntamente con el Ejecutivo Regional y el Ministerio de Ecosocialismo recursos para colocar esta tubería. Si logramos colocar esa tubería en los próximos meses, resolveríamos el problema de agua potable que actualmente padece la población del Tocuya en el municipio de Morán e incorporaríamos en forma definitiva más de 500 litros de hogar por segundo al sistema de barquisimeto y esto de alguna manera paliaría la situación de sequía que posiblemente estemos enfrentando para el mes de mayo. De manera entonces que tenemos que trabajar en forma mancomunada, orientada para ir atacando lo que esté realmente a nuestro alcance y lo que no esté a nuestro alcance, entonces buscar recursos adicionales con el objeto de subsanar gran parte de la problemática que tiene que ver con ventosas, con válvulas transformadores, válvulas en el sistema del Tocuyo, que son válvulas especiales ya que son empresas alemanas, entre otras cosas. Pero de manera que podemos garantizar entonces que para los próximos 60 días hay suficiente agua para la población de Morán, Jiménez, Palavecino e Iribarra. Asimismo, señaló que la obra del sistema hidráulico Yacambú-Quibor está en su fase final de inversión y estiman que al momento de culminar dicha obra den inicio al suministro de agua potable. Yolimar León, Somos Noticias. En este sentido, el presidente de Hidrolara, Pedro Sánchez, manifestó que se deben mejorar las tuberías de algunos de los sectores ya que se presenta un deterioro bastante importante. Indicó que para el reemplazo de tuberías es necesario contar con una inversión importante con el objetivo de mejorar los colapsos de cloacas en la ciudad. Lo que estamos hablando nosotros y lo que yo acabo de poner es simplemente que hay que, por un lado, necesitamos alrededor de 420 millones para por lo menos sustituir alrededor de 14 válvulas importantes que tenemos en nuestro sistema. Y después hay otras válvulas que corresponden más o menos a 1.250 millones, perdón, para dar una claridad en cuanto al monto de inversión, que también son otras válvulas que hay que colocarlas, que acuérdense que este es un sistema que tiene más de 40 años donde ya la tubería cumplió su vida útil, las válvulas ya también están deterioradas con el tiempo y entonces hay que hacer una inversión importante. Además de las válvulas, hay que crear una política de sustitución de tuberías de cloacas y acueductos que ya cumplieron su vida útil. Por eso se han incrementado tanto los colapsos como las filtraciones en toda la ciudad, como ustedes lo pueden ver. Nosotros para el fin de semana vamos a tener una parada programada en la cual se va a hacer a partir de las 5 y media de la mañana, 48 horas, vamos a estar nosotros trabajando para reparar una filtración a la altura de Yogore, una filtración importante de 120 litros por segundo que se están desperdiciando allí, por eso le hacemos un llamado a toda la colectividad para que tome las previsiones del caso, para que vaya durante ese fin de semana no va a haber agua, lo que es Barquisimeto, Quíburo, El Tucuyo, tome las previsiones de abastecimiento de agua para nosotros poder hacer los trabajos correspondientes y restablecer el servicio el día lunes 29. Finalmente enfatizó que para el plan de contingencia gestionarán camiones cisternas a centros asistenciales. Yolimar León, Somos Noticias. El gerente general de Emoca, Jorge Guerrero, manifestó que tras la reunión realizada con la Hidrológica del Estado estarán en total disposición de prestar su servicio a dicha empresa con el objetivo de mejorar la contingencia que está atravesando el Estado debido al fenómeno El Niño. En Emoca estamos aquí esperando que cualquiera de las soluciones que dé la hidrológica prestarle el apoyo suficiente para que ellos puedan lograr solventar esta situación. Es importante que ustedes sepan que la hidrológica es la encargada de manejar todo lo que es la parte del recurso hídrico y nosotros como empresa del Estado vamos a prestar todo el apoyo en cuanto a equipo, maquinaria, inclusive personal y logística para hacer este trabajo. Realmente es alguna contingencia, manejo de cisternas, vamos a apoyar también nosotros con los cisternas que se tienen las mesas técnicas de agua. Si hay algún, vamos a hacer el enlace con Barrio Nueva, Barrio Tricolor para que en el momento que haya alguna contingencia poder solventarlo con estos camiones. Ahora tiene programado el plan de contingencia y bueno, si ellos nos solicitan alguna ayuda, bueno, simplemente vamos a sentarnos y ver cuál es el apoyo que podemos prestarle. En el ámbito nacional, la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional estableció en qué consistirá la consulta pública del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional cuyos mecanismos deben estar listos para arrancar este viernes y durará dos semanas. La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, puntualizó este miércoles 24 de febrero que la consulta implicará recorrer todo el país en seis comisiones por región, encabezadas por diputados de esta instancia. El diputado Edwin Rojas, del Gran Polo Patriótico, indicó que la bancada de la patria no participará en la consulta pública del proyecto de ley, pero irán a la calle a presentarle a la gente lo que consideran la ley de amnesia criminal. Se emplearán foros, asambleas ciudadanas y oficios a sectores públicos y privados que tengan que ver con el tema. Además, se incluirá en la consulta el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Magistratura de Justicia y los Ministerios de Régimen Penitenciario de Justicia y Defensa. Asimismo, acudirán a universidades, academias, colegios de abogados e iglesias de todo el país. Este miércoles 24 de febrero se discute en primera instancia la ley de telecomunicaciones en Venezuela, donde participan la secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, Lisbeth de Cambria. Por su parte, el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, acordó dividir el proceso de la reforma de ley de telecomunicaciones en dos etapas. La primera estará enfocada en estabilizar la operatividad de medios en todo el territorio nacional y una segunda etapa conformada por una comisión mixta entre otras comisiones, ciencia y tecnología, política interior y familia. La diputada Gaby Arellano consideró más temprano que se debe modificar el artículo 21 de la ley sobre los tiempos de concesión y cree que deben darse garantías de operaciones por 20 o 25 años. El ministro del Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, declaró este martes 23 de febrero que el sector militar trascenderá como empresa de servicio para prestar apoyo a Petróleos de Venezuela, PDVSA. Esto en referencia a la creación de la compañía anónima militar de industrias mineras, petrolíferas y de gas, Caminpec, creada según Gaceta Oficial número 40.845 y que circuló el pasado miércoles 10 de febrero. También aseguró que la empresa estatal rusa, Rosneft, obtuvo 40% de participación accionaria de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Asimismo, señaló que dicha empresa rusa estuvo dispuesta a pagar 500 millones de dólares por este porcentaje accionario, a pesar de la baja en los precios del crudo en el último año. Bien amigos, luego de ver estas informaciones, nosotros hacemos una pausa, en breve estamos de vuelta con más de la emisión estelar de Somos Noticias. No sea parte.